¿Qué es el campeonato de Andalucía? 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 como he dicho, y el esfuerzo por este año que pueda estar aquí como inicio, como digo, de una etapa en la que en próximos años seguiremos apostando por campeonatos de este nivel en la ciudad de Linares. Así que muchas gracias. Agradecer al Ayuntamiento de Linares y especialmente a su concejal de deporte por cómo se ha volcado con esta idea de traer un campeonato de Andalucía a Linares. Después de 15 años, desde el 2003, no se celebra un campeonato de Andalucía en esta instalación. Igualmente le agradecemos a la Junta de Andalucía y a la gerencia del Parque Deportivo de la Garza todas las facilidades que nos han puesto para poder actualizar esta instalación, que como hemos dicho, llevamos 15 años sin hacer competiciones, hemos tenido que adecuarla a los nuevos tiempos para que se pudiera celebrar esta competición y la verdad que no ha sido tenida fácil. Pero bueno, la verdad que cuando colabora y la gente tiene voluntad, pues consiguen este tipo de cosas. Bien, como ha dicho Rafa, estamos hablando de más de 500 nadadores, lo que van a venir este fin de semana. Además se trata de un campeonato junior absoluto, con lo cual lo que viene aquí es la élite de la natación andaluza. Aquí este fin de semana van a nadar nadadores que estuvieron en los pasados Juegos Olímpicos de Río. Van a nadar nadadores que seguramente, con toda probabilidad, nadarán dentro de dos años a los Juegos de Tokio. Y el nivel que se presenta en este campeonato es muy alto. Sí es cierto que, desde el punto de vista de la instalación, uno de los objetivos de este campeonato era poner en el mapa una muy buena instalación que tenemos aquí, como es la piscina de la Garza, y volver a ponerla en el mapa para organizar este tipo de eventos. En Andalucía, desgraciadamente, no estamos sobrados de piscinas de 50 metros y, bueno, puedes contar con instalación como la Garza, la verdad que es una ventaja que esta ciudad debe aprovechar y esta provincia debe aprovechar. Creo que las reservas hoteleras están a tope este fin de semana, o sea que la repercusión económica de la ciudad va a ser muy buena. Y, desde aquí, bueno, pues invito a todos los aficionados a la natación que se acerque. La competición será desde el viernes por la mañana hasta el domingo por la tarde, con sesión de mañana y tarde. Y todo aquel que, bueno, aficionado a la natación, pues que se acerque y vea realmente, porque la verdad que el nivel que vamos a ver en Linares va a ser muy alto. Igualmente, y ya lo ha hecho Rafa, también agradecer al Club Natación Linares, que en este caso va a prestar su voluntariado para hacer posible este evento. Y, en fin, yo creo que esto es un ejemplo de cuando suma la voluntad de distintas administraciones y de distintos índoles, se puede llegar a hacer cosas a buenas velocidad, como en este caso. La natación, estamos hablando de los cuatro estilos, evidentemente, crawl, braza, mariposa y espalda, así como las pruebas de estilo, que se han dado los cuatro estilos, y en este caso son todas las distancias, desde 50 metros hasta los 1.500 metros, incluidos pruebas de relevo masculino-femenino como relevo mixto. O sea, lo que sería un programa olímpico, que se llama. Es open, sí, los campeonatos de Andalucía absolutos son open, igual que en muchas comunidades autónomas suelen ser open. Lo que pasa es que sí es verdad que si no ha habido clubes de fuera es porque todas las comunidades autónomas tenemos el campeonato este fin de semana, ya que no regimos por un calendario, por el calendario nacional, porque, bueno, dentro de otras semanas tenemos el nacional de esta misma categoría, con lo cual todas las comunidades lo que lo solemos hacer en esta fecha. ¿Y has dicho que siendo junio, alguna estaba ya en un juego olímpico? Sí, por ejemplo, Víctor Martín, que viene, ha nadado del Churriana, y Víctor Martín ha sido componente del relevo español, los Juegos Olímpicos de Río, del 4x200 libre. El Club Natación Linares viene representado por seis nadadores, en este caso, más una nadadora de Gloria Posada, del Club Natación Churriana. También tenéis que pensar que aquí no se viene por invitación, sino que aquí hay que hacer una marca mínima para poder clasificarse, con lo cual tener representación no es fácil en este campeonato.